muchas veces cuando un cliente va a comprar un teléfono celular pregunta por la cantidad de gigabytes de memoria ram que tiene dicho teléfono y también muchas veces lo primero que un vendedor de celulares le recalca al cliente es la gigabytes de memoria ram le dice que entre más gigabytes de memoria ram es que el celular es mejor y esto no es del todo cierto vamos a colocar un ejemplo práctico por ejemplo el poco x3 pro tiene una variante de 8 gigabytes de memoria ram y el iphone 13 pero más tiene una variante de 6 gigabytes de memoria ram entonces el poco x3 pro por tener 2 gigabytes más de memoria ram es mejor que el iphone 13 pero más pues obviamente que no ya que uno es un gama media y el otro pues es un gama alta premium entonces la cantidad de gigabytes no es la calidad del teléfono no es lo que parece muchas veces nos engañan con esto de la memoria ram y de esto va a tratar el vídeo del día de hoy te lo vengo a explicar paso a paso para que puedas entender mejor cómo es que funciona la ram en un celular y en sí en cualquier aparato electrónico familia si es la primera vez que está viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí les doy la bienvenida a este canal analista text un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos entonces con el ejemplo que coloque en la introducción de este vídeo ya se dieron de cuenta que la memoria ram o la cantidad de gigabytes que tenga un celular no significa que el celular sea mejor ya que mucha gente tiene el pensamiento de que en memoria ram o gigabyte de memoria ram es la velocidad la potencia la rapidez del celular y esto no es del todo cierto tiene una correlación pero en sí no es la que le da la potencia al celular recordemos primero que todo que la potencia de un celular es el procesador por eso muchas veces se le dice que el procesador es el cerebro móvil del dispositivo ya que es el que ejecuta todas las tareas entonces que es la memoria ram pues la memoria ram en un teléfono celular o en cualquier aparato electrónico es una memoria de acceso aleatorio que quiere decir esto pues es la encargada de recibir la información y de guardarla y de mantenerla abierta para cuando nosotros los usuarios la requeramos por ejemplo cuando abrimos una aplicación en nuestro celular pues ella de una vez digamos que en un casillero queda guardada la información en la memoria ram y si nos salimos a otra aplicación va quedando guardada cada información en dicha memoria para cuando volvamos a entrar a la aplicación pasada pues obviamente la aplicación se mantenga abierta o sea no se cierren las aplicaciones en la multitarea digamos que es la que mantiene pues el intermediario entre la información que se envía al procesador digamos que es donde se almacena la información es el intercambio entonces no es la potencia no es la velocidad que tiene un teléfono celular claro está que la memoria ram si es importante porque no es bueno tener un celular que las aplicaciones se vivan cerrando o que las aplicaciones en la multitarea se congelen o sencillamente el celular no responda pero recuerden que entre más gigabytes de ram no significa que el teléfono sea más rápido sea más potente o sea mejor eso lo que les quiero aclarar en este vídeo para que dejen ese mito atrás con digamos ejemplo claro con 4 gigabytes un celular ya está perfecto no todo eso de 16 gigabytes de ram 12 gigabytes de ram celulares hasta con 18 gigabytes de ram todo esto es puro marketing para que lo hacen para que el usuario piense que entre más ram el celular es mejor muchas veces meten muchas gigabytes de ram pero un procesador medianamente malo entonces es la misma gracia ahora la pregunta es la memoria ram ayuda en el rendimiento del juego pues en parte sí y en parte no ayuda pero demasiado poco todo más es para mantener el juego abierto en segundo plano e intercambiar de juegos así como cualquier otra aplicación el que le dan la potencia al juego es el procesador ahora hablemos de la memoria ram virtual que también está súper famosa que ya le he dedicado un vídeo por acá una etiqueta se los dejo esto es algo peor mucha gente cree que con más memoria ram virtual el celular se va a hacer más rápido y simplemente va a ayudar un poco más a la multitarea tampoco va a ser el papel oficial de una memoria ram bueno familia esto sería todo por este vídeo espero realmente les haya quedado más claro la verdad de la memoria ram familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista de chao chao